Y la empresa de aseo de Arauca de Mar y varias entidades realizaron la campaña de Reciclatón en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. También se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. En el Día Mundial del Reciclatón, la empresa de servicios públicos de aseo del municipio de Arauca de Mar realizó una campaña en la plazoleta de la Alcaldía de la Capital Araucana. Allí asistieron varias personas a llevar todo el material reciclaje. Bueno, esta campaña primero que todo es para conmemorar el Día del Reciclatón. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Todo el material que se recoja, plástico, cartón y papel, será donado a los recicladores del municipio. Entonces es una campaña, es una labor social que realiza la empresa de aseo de Arauca de Mar. Para la sugerente administrativa de la empresa municipal de aseo de Mar, muchas empresas del municipio de Arauca se vincularon a esta gran campaña. Está Confiar, Corporinoquia, el SENA, la Policía Ambiental, el Ejército, y las instituciones educativas, Confiar y la Secretaría Departamental, así como también la Alcaldía apoyó. La funcionaria invitó durante la mañana para que todas las personas llevaran todo el material que se pueda reciclar. La invitación es a las personas a que traigan todo ese material, como es plástico, cartón y papel, aquí a la plazoleta de la Alcaldía. Estaremos hasta las 12 del mediodía, esperando a que cada uno haga su aporte. La campaña por la empresa de servicios de aseo del municipio de Arauca de Mar, fue solo hasta el mediodía en la plazoleta de la Alcaldía de la capital araucana. La campaña por la empresa de la Alcaldía